¡Suscríbete al canal! 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 ya que, digo, distribuidor, perdón ya que los distribuidores van a distribuir el juego por todo el mundo ok, hay unos errores para hacer este juego ok, mientras estoy haciendo esto una cosa que tengo que decir es que mi micrófono que está con los audífonos que estoy usando ahora mismo se dañaron otra vez y ahora estoy con el micrófono de la cámara por eso se me escucha raro y a veces se escucha el sonido de afuera como ese pinche carro de verga que está pasando ok, la prensa está entusiasmada por las últimas noticias de la conferencia de entretenimiento de este año en un anuncios dependiente, Bonny no sé cómo se dice, Bonny la compañía conocida por su electrodoméstico ha presentado un prototipo de la consola llamada Play System ah sí, antes la Sony y la Nintendo se habían juntado para hacer la Super Playstation o algo así pero al final tuvo un problema con la Felix que querían vender y eso al final se pelearon sería bueno que estas dos consolas, estas dos empresas se fueran unidos Bonny ha estado colaborando aparentemente con la invento creador de la exitosa consola T y Super T para desarrollar básicamente una Super T con lector de CD pero ha sido porque la tecnología que tenía en ese tiempo Nintendo fuera si hubiera sido la Super Consola con lo que tiene la Nintendo 64 la que tiene la Playstation Uhhh, no va demasiado ok esto puede ser la primera consola del mundo en que se use un lector de CD pero tan solo un día después de que Bonny e Invento anunciaran conjuntamente el principio de la conferencia de Invento la asociación ha dado un giro que ha dejado la provincia internacional, esto es perfecto Invento ha anunciado hoy que canceló el proyecto y que buscará desarrollar un nuevo consola de control social en el mundo real se juntó con la Invento la Invento, la verga me estoy confundiendo con este con la Felix en el mundo real por aquí no dicen con quién se removería que el cuadro de este video no era para ver la Invento y aquí en Bonny se quedó con una mayor parte del control esto parece el fin de la play system bueno ok, terminaron y un anuncio que tengo que darles es que ya que vienen los 500 suscriptores no sé si hacer un especial o hacer un especial para los 1000 suscriptores no sé ustedes díganme ok este fue el primer juego de la empleada nueva que tenemos aquí critica del juego, ok, vamos a empezar un 7 un 7 y vamos, vamos bien vamos por buen camino para hacer el primer juego con un distribuidor vamos por buen camino si si, vamos por buen camino vamos a ver vamos a ver cómo venden venden, venden, venden claro, está vendiendo bastante porque tenemos un distribuidor entre dos meses la TES se retira del mercado ok por la TES ya que llegó la super TES a reemplazarla electrónica electrónica más producción el juego cumple con la puntuación de teoría esperamos hacer más negocio contigo ok ok, cada venta me dan 200 200 mil y yo se quedan con uno en el parque pero así recuperamos porque tenemos menos de 2 millones digo de menos de un millón ya como si, bueno si, muy bien si, muy bien y también este estoy un... descargando un nuevo juego ya vamos a ver TES ya no hay esa portada lanzó, ok eh, estoy descargando un juego que se llama Online Eve jugué el beta y está demasiado y es gratuito cuando haga el video del juego les diré como descargarlo o de donde lo descargué si les gusta o si les gusta es muy buen juego es un puzzle es... es en primera persona solamente pesan creo que 700 700 megabytes y menos nada espero que les guste ese video que haré muy pronto vamos a ver unas pequeñas ocasiones vamos a entrar aquí y yo me pondré a investigar a generar otro juego ya tenemos 2 millones tenemos 14.000 fans apenas teníamos 3.000 fans ahora tenemos 14.000 ya están los distribuidores eso es bueno de hacer un contrato los distribuidores que te dan dinero te dan fans vamos a ver porque lo juego pero son fieles estoy completo sin piratas este es un motor parece ser muy importante ok vamos a investigar público objetivo yo creo que si vamos a gastar todo esto aquí y si investigación bueno nos generó 1.347.569 mindas bueno vamos apúrate querido ok investigar marketing no juegos casuales escenas sencillas y algo memorado y así buscamos el el motor nuevo para hacer un juego para las apertes y hagamos un contrato laboral para agarrar boot de ventilación que es muy sencilla hay que hacer contacto de ventilación creo que debería contratar otro si vamos a ver cómo van las cosas con él si hacemos otro juego ok encontró el contrato laboral me importa si no llego lo importante es que me den puntos de experiencia digo eh de investigación perdón ahí está uno vamos 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 otro más ok lo cumplimos vamos con otro otro contrato laboral este va está fuerte vamos vamos puntos puntos de investigación puntos de investigación uno más uno más uno más ahí está ok vamos a investigar un juego para pc ok vamos a hacer un juego para pc ok nuevo tema vamos a hacer de transporte y hacemos un simulador de esto ok hay que necesito necesito investigar que me salga vamos a ver un saludo es una respuesta especial nuestro agente han descubierto como entre los sistemas entrar desde una de los componentes de estos competidores si quieren entrar en esta guerra entonces 67.000 elección enlazada y comienzan a sabotaje no gracias no 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 quiero hacer sabotajes ni nada porque eso se vea muy feo mira un microbanda de los 90 que lol de los 80 90 por ahí si vamos a crear un nuevo juego y vamos a investigar juego pequeño mediano pequeño y lo ponemos para todo osea se va a llamar bus simulator 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 transporte género simulación es coger plataforma la pc que no se da ok tenemos motor más o menos 2D ok pasa 1 motor ok hay motor historia no es nada para que hubo habilidadismo no se porque hay historia que se mueva desinflacion hola soy andrey magner de game informant ya han dicho que games of king está tomando un juego nuevo este ya se dice ok muchos de los lectores curiosos se esperan esta decisión aaaaaaaaaa solo yo porque el nuevo juego este aporte siempre no voy a decir que un nuevo juego por lo general del siman por lo grafico porque luego si no no va no va eso ok ok opeto de gas voy a conchugar intervención artificial diseño de nivel poco ya lo hago también ok ok estamos viendo así ok ok no investigo el marketing no 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 investigo marketing deberé investigar marketing para generar expectación aquí aquí si así creo que así creo que así creo que así aquí acá ok uy 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 esto va a ser un éxito mire el diseño de la tecnología mire todos los puntos que hemos conseguido de investigación más ok terminar creo que eso inc hemos seguido tu progreso en los años reciente y queríamos imitar tu formalmente por así tuve una mayor promesión de juego el viejo del planeta game game games también conoce como g3 la g3 en vida real la e3 pero chistoso porque se ponen game 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 no se que significa la e en serio no se que significa con tu propia stand en la g3 podrás ganar muchos si habéis promocionado tus juegos ya que creemos que a nuestro público le encantaría verlo allí contaremos con ustedes cada año para ofrecerle stands esperamos verlos en la g3 el comité de la g3 ok gracias ok no record no tema no combo típica del juego ha llegado la primera típica del juego que acabamos de lanzar ok un 8 va muy bien muy bien 9 creo que vamos a sacar un 10 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 que digo aquí 10 esto fue un éxito mira como va a subir vamos a caer del primero del primero del primero del primero del primero sexto pero vamos por buen camino ya listo vamos a generar un reporte de juego vamos a hacer que se investigue no me alcanzo a palmar que tema vamos a ver que tema soy misterio plaza ni tu un un buen tema para bueno misterio 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 se me diga así no 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 y no 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 estoy viendo la obra y creo que llevo mucho mucho grabado vamos a ver que recorra retirado bueno muchas gracias amigos de youtube por ver esta tercera parte de gay de itaico vamos por buen camino y bueno comenten lo que les dije sobre los 500 suscriptores sobre la especial que voy a hacer cuando llegue a los 500 suscriptores y sobre el juego online y les recomiendo que lo busquen es muy buen juego lo estoy descargando es gratuito es un puzzle es lo malo que está en inglés pero bueno muy pronto haré el vídeo y nada les ha hablado el yogo espero que te suscribas me gusta si te gustó si te gusta el contenido y nos vemos a la próxima